Teresita Son bonitas de muchos colores Con tus besos las perfumaré Teresita te traigo en el alma Por tu linda manera de amar Tus caricias me roban la calma Yo contigo me voy a casar Teresita te doy mi palabra Que mañana regreso por ti En la noche serena y callada En mis brazos te haré muy feliz Teresita te traigo en el alma Por tu linda manera de amar Tus caricias me roban la calma Yo contigo me voy a casar Felicidades Teresita Felicidades 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 Felicidades